Bueno gente, buenas tardes Estamos aquí en el primero de los 3 unboxing de esta semana En esta ocasión tengo un juego que tenía muchas ganas de probar Cuál es el Metroid Prime Trilogy Una gran adquisición que tenía muchas ganas de tener Y recientemente encontré en una oferta Y bueno, pues vamos a abrirlo En esta ocasión pues, jugate un poco con el cuidado Porque como pueden ver, está muy pegada a la envoltura Entonces voy a tener que cortar un poco más de cuidado Los Metroid Prime, yo tengo oportunidad de jugarlos de cubo la primera vez Metroid Prime y Metroid Prime 2 Echos Juegos muy muy buenos, muy buenos la verdad Voy a bajar un poco esto El que nunca pude jugar fue Metroid Prime Corruption Nunca lo pude comprar para Wii Entonces en este momento va a ser la oportunidad perfecta Para poder jugarlo Muy bien, ya está abierta la etiqueta Como pueden ver, la caja es muy bonita Muy bien diseñada Con todos los datos De hecho esta parte es una funda que si la bajamos Bueno, tenemos el juego y la funda Vamos a mover esto La caja es metálica Es dura como pueden ver Con muy buenos diseños de Samus Y en su interior tenemos Abrirlo Lo que es el juego Una portada muy bonita Tenemos El manual Un manual Un manual muy gordo Porque tiene de los tres Metroid Prime trilogies De los Metroid Prime Y tenemos Lo que es Como es una edición especial Tenemos Este pequeño libro de arte El cual contiene El cual contiene Parte de la historia De los Metroid Prime Y Como pueden ver Aquí está Muy bonita Muy muy bien hecha Aquí está Abriendo a este lado Tenemos parte del artwork De los Metroid Una chulada Y como no tenemos La publicidad típica de Nintendo Bueno De mi parte Esto es todo lo que contiene La edición especial de Metroid Prime Trilogy Una chulada de juego Que espero Probar pronto Esto ya lo voy a ir jugando Y Espero que les haya gustado El pequeño unboxing Este es el primero de tres Saludos